Bien, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Fórmula. Abogado Aldrin Martín Briseño Conrado, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y bueno, hemos dicho esto en varias ocasiones, pero yo creo que también es importante decirle el día de hoy qué cantidad de información ha salido en este último fin de semana, desde el ámbito nacional hasta el ámbito local y pasando, por supuesto, por el ámbito municipal. Pero hay que separar la paja de lo que realmente tiene sentido. Yo creo que sí, en términos generales hemos podido corroborar muchos ciudadanos, porque ¿quién te va a decir? La gran pregunta es quién gana los debates. Y bueno, los correligionarios de cierto candidato gana, aquellos que están en el otro partido también gana, aquellos que no tienen nada que jugar pero que finalmente están jugando también ganan. Pero lo interesante desde un punto de vista objetivo es tratar de entender que los debates han perdido mucho y han perdido mucho porque son como estas fajas que no te permiten respirar, le han quitado tiempo, estos corsets que de alguna manera no permiten el libre flujo de las ideas, estos debates que deben ser mucho más sopesados, con mucho más tiempo, José Luis. No, incluso que te dé margen de golpear si quieres, hay margen para eso. Claro, digo, al final de cuentas yo creo que es importante dejar que las ideas, si bien no cuelguen estas frases o estos discursos que nos pueden llegar a dormir, o esas frases matonas que los mercadólogos de la política señalan con mucha claridad y después por eso el candidato se va perdiendo porque lo tiene que estar leyendo y algunos pues difícilmente pueden ir hilando esta lectura. Pero además, oye, algunos no les quedan esas frases. No les quedan, José Luis, y yo creo que al final de cuentas creo que los políticos tienen que tener esta audacia de mostrarse como son. De otra manera, los únicos que pierden son ellos mismos, pero también los ciudadanos perdemos la oportunidad de poder leer entre líneas eso que los puede mostrar. Entonces, más allá de quién gana o quién pierde, creo que al final de cuentas se está perdiendo por parte de los propios institutos electorales a no ser fieles, reales de una balanza, sino dejar o hacer que los partidos políticos hagan los debates cuidando a sus propios candidatos. Y eso no es posible, porque ¿qué podemos decir? Por ejemplo, ¿quién gana un debate? Pues sigue siendo que todas aquellas personas que están señalando argumentos en contra del que lleva el liderazgo, pues están en esa lógica del debate político. Y bueno, ¿quién lleva el liderazgo? En este caso, a nivel nacional, Claudia Sheinbaum, porque la siguen en este proceso de atacarla, que creo que es lo que se tiene que hacer. Y aquí lo que vimos en el debate en la alcaldía fue claramente que quien lleva las preferencias electorales es Cecilia Patrón. Los debates empiezan a parecer mucho al tema de las encuestas. Sí, fíjate. Empiezan a perder credibilidad. Insisto. Justamente por eso. Te voy a preparar bien para que vayas y presentes el examen. Perfecto. Y no. Presentas el examen, te califican con 9.1, pero empieza ya el gobierno o empieza los últimos tramos de la campaña y resulta ser que no eras eso que debatiste. El debate ha perdido frescura, el debate ha perdido esa capacidad argumentativa. Ese resorteo del candidato. Tú lo has dicho bien, ese resorteo por parte del candidato, esa audacia, incluso la temeridad del candidato de decir más allá. Algo que se le criticó fuertemente a Xochitl Gálvez es que no dejó ser a Xochitl Gálvez. Y creo que ahorita tampoco, porque estuvo sesgada por muchas condicionantes. Pero yo creo que hay que permitirse los candidatos, por ejemplo, mostrarse tal como son. Yo creo que eso le generaría al ciudadano una mejor percepción. E insisto en el tema de la autoridad electoral y los propios moderadores. ¿Qué se hizo de estar hablando de las candidaturas cuando son los candidatos y la candidata? O sea, perdernos en este juego de palabras, en este juego, incluso a los propios candidatos, de estar hablando con estas frases artificiosas que finalmente nos relevan de la verdadera importancia de ir conociendo a los candidatos o a las candidatas. Porque al final de cuentas, José Luis, yo creo que es eso lo que deben transmitir en un ejercicio y no ser este corset de fuerza, que lo único que hace es que no permiten fluir las ideas. Creo que también hay algunos, este joven Ocampo, por ejemplo, dejó un buen sabor de boca, aunque se veía también muy nervioso, hablando del debate municipal, se veía nervioso, no pudo meter. ¿Por qué? Porque están sobre este tema de los tiempos, cuando estos tiempos deben dejarse de lado, cuando se están conformando argumentos que verdaderamente pueden ser importantes dentro de un debate. Pero, insisto, los propios equipos de campaña no quieren que nadie se raspe. Y eso, al final de cuentas, va en detrimento de la cultura del debate público. Así que yo sí creo que hay que ir creciendo en este tema de la cultura del debate, porque de otra forma solamente van a quedar como simples anécdotas, así como son hoy las encuestas. Cada quien las utiliza a su favor y, al final de cuentas, simple y sencillamente, nadie sale rayado. Según eso, según los expertos, los debates no identifican perfectamente al votante, es decir, no le dicen nada, no ganas más electores o votantes de acuerdo a tu desempeño en el debate, porque mucha gente ya va con el prejuicio o con el voto ya más o menos elaborado. Y te sigue un poco el tema de qué tanto hiciste campaña en territorio, la congruencia, a quién representas, a quién atacas. ¿Qué es lo que la gente habla hoy? No hablan del debate, José Luis, fíjate, hablan del posdebate, hablan de lo que hicieron los equipos de campaña al salir las candidatas, lo que dijeron, y el tema de redes sociales. Bueno, hoy, por ejemplo, estamos hablando muchas veces de los pleitos que sucedieron afuera del Instituto Electoral del Estado y de participación ciudadana en el Estado, donde se agarraron a golpes, más allá de hablar con mucha claridad acerca de que si hubo argumentos y si hubo propuestas dentro del propio debate. Yo creo que al final de cuentas muchos hablan de los resorteos y lo poco que se pudo ver del resorteo fue cuando el candidato de Morena, Rommel Pacheco, habla acerca de que Enchular es sinónimo de maquillar, que se me hizo muy interesante ese resorteo por parte de Rommel, pero también fue contestado, quizá no con la demencia que pudo haber sido, porque todos estábamos esperando que hubiera una contestación puntual. La hubo un poco de trastabillo, pero al final de cuentas le dicen, bueno, lo tuyo, lo tuyo, Rommel, es el trampolín y los saltos, saltar en plena consideración acerca de este cambio de partidos políticos. Eso fue muy interesante, pero fuera de ello, que fue anecdótico, que fue un buen resorteo, pues también hay que entender que el candidato, por ejemplo, de MC, que no tiene nada que perder y todo que ganar, tuvo muy buenos también resorteos en cuanto, porque igual que sucedió a nivel federal, hablan a un público específico, hablan con mucha claridad lo que están buscando, ese objetivo que están buscando y bajo esa lógica nadie tampoco les va a espetar algunas críticas con respecto a MC, que por supuesto hay muchas, pero nadie se encarga de decirlo en ese momento porque no juegan dentro de las aspiraciones reales a la gubernatura. El asunto era entre Morena y el PRI-PAN y Nueva Alianza. El ponerlo en domingo previo al debate grande. Sí, fíjate que eso también… Porque nos dio poco margen para poder prepararnos para… Era un arma de doble filo, ¿no? Porque de alguna forma, pues sí, para la gente que se interesa en el tema de los debates, que habría la pena también que informara la autoridad electoral, porque ahorita sí puede hacer la medición muy clara de cuánta gente vio el debate. Por ejemplo, en redes sociales es muy claro, no hubo transmisión en redes tradicionales y eso sería muy interesante, porque si hablamos, ¿cuántas personas del electorado lo habrán visto? ¿El 1 por ciento? ¿El 2 por ciento? ¿Habremos llegado al 1 por ciento? Esa es una de las preguntas que yo tendría para la propia autoridad electoral, ¿no? O domingo en la mañana para separarlo completamente. Pero insisto, muchas veces los equipos de campaña prefieren pasar por debajo del agua el tema de los debates, porque no se… con el requisito, cuando no se utiliza como una buena herramienta para conocer las virtudes y los defectos. Pero ahí es el árbitro también. Ese es el tema, de que el árbitro ha sido sobrepasado en muchas ocasiones. A nivel federal me resulta muy claro que el INE ha sido rebasado por los representantes de los partidos políticos. A nivel local yo creo que tiene luces y tiene sombras, porque trataron de meter el tema y yo creo que el hecho de que se haya abierto el debate… Pero es un solo debate a la alcaldía. Ese es uno de los puntos de que yo criticaría, porque estamos hablando ni más ni menos de la ciudad más importante, que es la ciudad que tiene un millón de habitantes, que es nuestra ciudad de Mérida. Aldrin Briceño, muchas gracias.